Nos encontramos en calle 12 de Octubre, esquina Juan 23. Aquí vinimos porque, bueno, generalmente a esta hora te contamos cómo está el tránsito, cómo está el movimiento, pero mirá lo que ha pasado con este automóvil Renault Clio que venía circulando por la 12 de Octubre, en realidad por la Juan 23, y cuando dobla, esto pasó cerca de las 2 de la mañana, cuando dobla se le rompe la dirección y quedó ahí, en medio de la calle. Es por eso que estamos aquí con este móvil, para hacer algunas recomendaciones, porque es una de las intersecciones con mayor movimiento, con mayor fluidez de automóviles, y en este caso sobre la 12 de Octubre está este automóvil en medio de la calzada, así que los que van a circular, por favor, con mucha precaución. Hay una familia que está esperando desde las 2 y todavía no tiene respuesta del seguro. Es increíble, porque primero, llamaron a una grúa particular y le quieren cobrar 17.000 pesos para estar aquí solamente a dos cuadras, tres cuadras en donde viven, la verdad que es mucho, y la aseguradora, dicen que después de las 6 de la mañana recién iban a tener la posibilidad de tener alguna grúa. Son más de las 7 y cuarto, 7 y 20 de la mañana, y todavía continúan aquí. En realidad pasaron la noche aquí en este automóvil, porque verdaderamente no lo iban a dejar aquí sola, solo al automóvil, a merced de lo que puedan pasar por aquí, y es una zona muy transitada, donde pasan muchos automóviles. Chau señora, ahí se va la señora que justamente pasó toda la noche y tenía que hacer un viaje, ha conseguido recién un taxi. Pero es una familia que tuvo que pasar toda la noche en el automóvil, porque es una zona quizás un poco peligrosa, pasan muchas personas, muchos autos, y hay un colectivo que también lo está haciendo muy cerca de este automóvil cuando pasa. Así que a tener en cuenta, porque hay un Renault Clio sobre la 12 de octubre que está en medio de la calzada en estos momentos.